Starship ha encendido sus motores dos veces. Elon Musk ha confirmado cuándo estará lista para volar a órbita. Todo el sistema de lanzamiento SLS ha sido completado. Se espera que en febrero de 2022 se lance la misión Artemis 1 para llevar la cápsula Orion a órbita lunar. Uno de los paneles solares del satélite de reconocimiento de asteroides LUCI podría no haberse desplegado. Pero la misión no está en peligro porque el satélite sigue generando suficiente energía. Para completar el ensamblado de Super Heavy número 5 solo queda unir sus tres diferentes piezas. Las cuales ya están listas. Las últimas dos cubiertas térmicas de los tanques de almacenaje ya han sido instaladas. Y mirad los nuevos tanques de almacenaje que han llegado a las instalaciones. Aquí podéis ver todo el progreso de SpaceX hasta ahora. Todo el sistema de recogida en vuelo orbital ha sido instalado en la torre de lanzamiento. Cuando esté listo probarán que todo el sistema se mueve y funciona bien. Debido a que será recogida en vuelo Starship ya no tiene patas. Y por lo tanto la plataforma de aterrizaje ya no es necesaria. Así que aquí veis a SpaceX transformándola en una zona de aparcamiento. Starship número 20 ha hecho dos igniciones estáticas. En esta encendieron un motor Raptor optimizado para el vacío del espacio. Un motor de este tipo podría explotar si se enciende al nivel del mar. Sin embargo, según Elon Musk, los motores Raptor trabajan con una presión tan alta que da igual. Ahora mismo la presión es de unas 270 atmósferas. Una atmósfera es la presión al nivel del mar. El equipo de SpaceX está trabajando para llegar a 300 y confesaron que reventaron un motor Raptor cuando lo subieron a 321 atmósferas. En la segunda ignición encendieron varios motores Raptor. Durante las pruebas, varias losetas de protección térmica se desprendieron. En un vuelo orbital, algún que otro desprendimiento no debería ser un problema. Sin embargo, lo mejor es que no se caiga ninguna. Elon Musk ha escrito por Twitter que aunque todavía tienen que aprobar el vuelo orbital legalmente, Starship estará lista para volar al espacio el mes que viene. Si todo va bien. Muchas gracias por ver el vídeo.